Música Tengan todos muy buenos días, les habla Juan Fernando Peláez con una entrega más de su video análisis técnico semanal premercado para el día 24 de abril del año 2017. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado y los niveles técnicos importantes, tanto soportes como resistencias para el día 24 de abril del año 2017. Comenzamos este recorrido técnico semanal con el índice Colcap, resistencia técnica ubicada en 1400 puntos, esta congestión que ya ha respetado en dos ocasiones, incluso correlacionado con su marco de tiempo mensual, su primera zona de soporte técnico se lo ubicaba en 1320 puntos, esta congestión que vemos en esta zona, en caso de ruptura de 1320 puntos, el siguiente nivel de soporte se lo ubicaba en 1280 puntos. Después de seis semanas en poder de la demanda, la oferta estaría tomando el control, estocástico se encuentra en niveles de sobrecompra, mantiene una estructura lateral, el índice Colcap en este marco de tiempo semanal. Por su parte, la acción de Bancolombia Ordinaria, soporte técnico ubicado en 25.800, lo que era este nivel de resistencia, se le ha convertido en una zona de soporte técnico. Su primera resistencia estaría ubicada en 27.000 pesos, mantiene una estructura alcista, la acción de Bancolombia Ordinaria en este marco de tiempo semanal. La acción del Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en 58.000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en 63.000 pesos, mantiene una estructura lateral, la acción del Banco de Bogotá en este marco de tiempo semanal. Por su parte, la acción de la BBC, soporte técnico ubicado en 24 pesos, demarcado por estas tres velas yuxtapuestas y un nivel de resistencia técnico ubicado en 25 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, mantiene una estructura alcista, la acción de la BBC en este marco de tiempo semanal. Continuamos con Celsia, resistencia técnica ubicada en 4.500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona y un nivel de soporte ubicado en 4.300. Esta congestión que vemos en esta zona y muy cercana a su promedio móvil de 20 semanas, conserva una estructura alcista, la acción de Celsia en este marco de tiempo semanal. La acción de Cementos Argos Ordinaria, sin muchos cambios en su panorama técnico, una resistencia mayor ubicada en 12.000 pesos, esta congestión que ya respetaba en varias ocasiones y un soporte técnico establecido en 11.500. Entre ambos niveles, conserva un desplazamiento lateral, la acción de Cementos Argos Ordinaria en este marco de tiempo semanal. Esto cástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de CLH, una resistencia técnica ubicada en 11.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona y muy cercana a su promedio móvil de 20 semanas y un soporte técnico establecido en 10.000 pesos. Mantiene una estructura bajista, la acción de CLH en este periodo de tiempo semanal. Continuamos con Canacol, que evidencia un cruce negativo de 20 y 40 semanas, soporte técnico ubicado en 8.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, lo que era este nivel de resistencia, se le ha convertido en una zona de soporte técnico y una resistencia establecida en 9.000 pesos. Mantiene una estructura bajista, la acción de Canacol en este marco de tiempo semanal. Continuamos con la acción de CON concreto, soporte técnico ubicado en 960 pesos y un nivel de resistencia establecido en 1.025 pesos. Mantiene su estructura lateral, la acción de CON concreto en este marco de tiempo semanal. Para comenzar un desplazamiento bajista en este periodo de tiempo, debería superar la baja niñas cercanas a los 960. La acción de CORFI colombiana ordinaria, soporte técnico ubicado en 27.500 y un nivel de resistencia establecido en 28.500. Mantiene una tendencia bajista, la acción de CORFI colombiana ordinaria en este marco de tiempo semanal. Por su parte, la acción de Ecopetrol, que después de tres semanas en puerta de la demanda, la oferta estaría tomando el control, incremento de volumen en la semana que culmina, una resistencia técnica ubicada en 1.460, esta congestión que vemos en esta zona, y su primer nivel de soporte técnico estaría establecido en 1.300 pesos. En caso de ruptura de 1.300 pesos, la siguiente zona técnica estaría ubicada en 1.200 pesos. Mantiene una estructura lateral, la acción de Ecopetrol, en este marco de tiempo semanal. Es tocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de Empresa Energía de Bogotá, soporte técnico ubicado en 1.780 y un nivel de resistencia ubicado en 1.850. Mantiene una estructura lateral, la acción de Empresa Energía de Bogotá, en este marco de tiempo semanal. La acción del Cóndor, elaborando velas tipo Doji, soporte técnico ubicado en 1.030 pesos y su primera resistencia estaría ubicada en 1.100 pesos. Mantiene una estructura lateral, la acción del Cóndor, en este marco de tiempo semanal. Continuamos con la ETB, un soporte técnico ubicado en 620 pesos. Lo que era este nivel de resistencia se le convertía en una zona de soporte técnico y una resistencia establecida en 660 pesos. Mantiene una estructura alcista, la acción de ETB en este marco de tiempo semanal. La acción del Grupo Éxito, soporte técnico ubicado en 14.600 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica ubicada en 15.300. Esta congestión que elabora el mercado en las últimas semanas de negociación. La acción del Grupo Éxito rompe su estructura alcista en este marco de tiempo. Comienza un desplazamiento bajista, la acción del Grupo Éxito en este marco de tiempo semanal. La acción del Grupo Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 20.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, lo que era esta zona de resistencia se le ha convertido en un nivel de soporte técnico. Y una resistencia técnica ubicada en niveles cercanos a los 21.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Conserva una tendencia alcista, la acción del Grupo Argos Ordinaria en este marco de tiempo semanal. La acción del Grupo Sur Ordinaria, una resistencia técnica ubicada en 40.000 pesos, que es una resistencia mayor para este activo. Y un nivel de soporte técnico ubicado en 38.000 pesos. En caso de ruptura de 38.000 pesos, la siguiente zona de soporte estaría ubicada en 35.800. Conserva una estructura lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria en este marco de tiempo semanal. Estocástico ubicado en niveles de sobrecompra. Continuamos con ISA, que después de nueve semanas, la oferta estaría tomando el control. Incremento en el volumen de negociación en la semana que culmina. Soporte técnico ubicado en 11.000 pesos. Demarcado por estas tres velas yuxtapuestas. Y una resistencia técnica ubicada en 10.700 pesos. Conserva una estructura alcista. La acción de ISA en este marco de tiempo semanal. La acción de Mineros, que después de tres semanas en poder de la demanda, la oferta estaría tomando el control. Soporte técnico ubicado en 2.500 pesos. Lo que era esta zona de resistencia se le convertía en una zona de soporte. En caso de ruptura de 2.500 pesos, la siguiente zona de soporte estaría ubicada en 2.400. Su primera resistencia técnica estaría ubicada en 2.700 pesos. Conserva una tendencia alcista. La acción de Mineros en este marco de tiempo semanal. Continuamos con Nutresa, soporte técnico ubicado en 24.000 pesos. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en 25.000 pesos. Lo que era esta zona de soporte se le ha convertido en un nivel de resistencia técnico. Mantiene una tendencia alcista. La acción de Nutresa en este marco de tiempo semanal. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 24.000 pesos. La acción de Preferencia Laval, que después de cinco semanas en poder de la demanda, la oferta estaría tomando el control. Resistencia técnica ubicada en 1.225. Esta congestión que vemos en esta zona. Y un nivel de soporte establecido en 1.180 pesos. Conserva un desplazamiento alcista. La acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo semanal. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 2.500 pesos. En caso de Ruptura de 2.500 pesos, la siguiente zona de soporte estaría ubicada en 2.300. Su primera resistencia estaría ubicada en 2.850. Conserva un desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo semanal. La acción de Preferencia Laval en Colombia, soporte técnico ubicado en 28.000 pesos. Lo que era este nivel de resistencia se le ha convertido en una zona de soporte técnico. En caso de Ruptura de 28.000 pesos, la siguiente zona de soporte estaría ubicada en 27.000 pesos. Su primer nivel de resistencia técnico estaría ubicado en 30.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Conserva una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia en este marco de tiempo semanal. La acción de Preferencia Alcementos Argos, una resistencia técnica ubicada en 11.300 pesos y un nivel de soporte técnico ubicado en 10.500. Mantiene una estructura lateral. La acción de Preferencia Alcementos Argos en este marco de tiempo semanal. La acción de Preferencia Alda Vivienda, que estaría tratando de estructurar una formación hombro-cabeza-hombro en este marco de tiempo. El neckline estaría ubicado en 29.400. Este nivel que vemos en esta zona. En caso de Ruptura de 29.400, la siguiente zona de soporte estaría ubicada en 28.500. Su primer nivel de resistencia técnico estaría ubicado en 30.500 pesos. Conserva su estructura alcista. La acción de Preferencia Alda Vivienda. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 29.400. La acción de Preferencia Algrupo Argos, soporte técnico ubicado en 19.000 pesos. Lo que era este nivel de resistencia se le ha convertido en una zona de soporte técnico y una resistencia ubicada en 20.000 pesos. Conserva una tendencia alcista. La acción de Preferencia Algrupo Argos en este marco de tiempo semanal. Concluimos este recorrido técnico semanal con la acción de Preferencia Algrupo Sura. Resistencia ubicada en 39.300. Esta congestión que ya la ha respetado en más de dos ocasiones. Y su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en 36.000 pesos. En caso de Ruptura de 36.000 pesos, la siguiente zona técnica estaría ubicada en 35.500. Conserva una tendencia lateral. La acción de Preferencia Algrupo Sura en este marco de tiempo semanal. Esto es todo para el día de hoy.